hola queridos amigos tengan ustedes un correo de salud para mí es un gusto enorme poder compartir con ustedes en cada tutorial en el día de hoy vamos a hacer unas margaritas unos pendientes espero que les guste tanto como a mí me agradó hacerlo esas margaritas están hechas en hilo encerado y con hilo de aluminio es muy sencillo muy sencillo de hacer bueno también quiero decirles que el próximo tutorial vamos a hacer unos pendientes y en el que sigue vamos a trabajar una pulsera así que si tienen alguna sugerencia del tipo de pulsera que quieren ver por favor déjenme en abajo en la cajita de descripción el comentario sobre las inquietudes que les espera a ustedes así es de que muchísimas gracias muchísimas gracias por estar hasta el final del vídeo por compartir en las redes sociales eso me hace mejor dicho feliz feliz inmensamente feliz bueno vámonos entonces al taller porque aquí no podemos trabajar verdad vamos al taller vamos a cortar los hilos a buscar los materiales y pues nada más a producir así es de que vamos tijeras e hilo como lo vimos hace un momento en las imágenes vamos a trabajar entonces con unos colores bastante intensos para nuestro proyecto voy a utilizar dos tonos de naranja este es un poco más claro que este otro la idea es hacerlo en un solo color porque al final vamos a ver que necesitamos que sea lo menos visible posible el cambio que vamos a hacer de colores yo lo he elegido hacia dos colores para que se vea un poco un poco a poco la forma en que vamos a trabajar el final este es alambre de aluminio más adelante durante el vídeo voy a enseñarles otros colores y una un tipcito que espero les agrade y estos son dos pequeños ganchos dependientes estos tienen también diferentes colores este es acero y es dorado también vamos a necesitar una pinza para trabajar nuestro alambre pero si no tenemos podemos hacer el giro del alambre con nuestra yema de los dedos es un poco más difícil pero lo podemos lograr así es de que vamos a ver entonces las medidas de nuestro material y luego vamos a empezar a trabajar vamos a utilizar entonces en nuestro hilo de 15 centímetros de aluminio y vamos a llevar entonces nuestra pinza hasta la parte final de nuestro alambre sin apretar mucho vamos a hacer un giro suave porque si apretamos demasiado vamos a pelar el alambre porque tiene una cubierta la idea es suavemente hacer el giro cuando ya hemos hecho nuestra circulito apretamos apretamos nuestro círculo teniendo nuestro círculo entonces vamos a hacer una pequeña presión para cerrarlo un poco y con la parte interior de nuestra pinza vamos a ajustar suave y empezamos a girar ajustamos nuevamente y continuamos el giro en este momento ya podemos tomarlo entre la yema de los dedos y continuamos girando simplemente seguimos girando y antes de continuar y llegar hasta el final de nuestro hilo vamos a tomar la piensa de nuevo y en sentido contrario a cómo está la espiral tomamos la piensa un poco más a más abajo y vamos a hacer un giro suave sin apretar muy fuerte para no pelar el alambre y de esta manera presionamos un poco cerrando nuestro espiral y nos quedará de esta manera ahora vamos a empezar con los hilos tenemos previamente cortados y doblados nuestros hilos de 25 centímetros vamos a tomar uno para poderlo ingresar a nuestro espiral vamos a hacer un pequeño una pequeña apertura devolviendo el tejido un poco y por la parte inferior de nuestro espiral vamos a ingresar el hilo y vamos a hacer un nudo alondra sencillo y luego vamos a hacer un aumento podemos elegir el lado el derecho o el izquierdo y así vamos a ingresar todos nuestros hilos hasta el final 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 2 después de haber colocado nuestros primeros cuatro hilos vamos a hacer lo siguiente que es muy importante tomamos nuestro último hilo y en la misma forma vamos a colocar el hilo solo que esta vez vamos a girar un poco nuestra espiral y dejamos el hilo ubicado como en la segunda línea iremos aquí un momento la espiral y vamos a hacer exactamente lo mismo el mismo nodo alondra templamos y hacemos nuestro aumento por uno de los lados de esta manera aseguramos el aluminio al hilo para que no se vaya a abrir nuestro pendiente aquí vemos que se ha como abierto un poco no nos vamos a preocupar por eso porque cuando terminemos nuestro pendiente podemos corregir ese detalle vamos a acomodar los hilos y vamos a empezar a trabajar entonces nuestra flor vamos a apoyarnos con un alfiler en la cabeza de la flor y otro en el orificio que está en el centro tomamos nuestro hilo largo que es exactamente del mismo color de los hilos que hemos montado hacemos un nudo lo aseguramos con un alfiler por la parte exterior y vamos a trabajar en cada uno de los hilos que tenemos aquí con un nudo festón vertical pasamos el hilo largo por debajo y empezamos haciendo un nudo festón vertical y sobre este nudo festón vertical vamos a anexar nuestro primer hilo de 30 en nuestro primer hilo de 30 centímetros previamente doblado a la mitad colocamos por debajo y con nudo de alondra vamos a agregar el hilo lo llevamos cerca del primer hilo con el hilo más oscuro que sería en este caso el segundo hilo que viene desde el centro lo pasamos por la parte superior de nuestro hilo que está tejiendo y hacemos un nudo festón vertical con el tercer hilo lo pasamos por la parte de encima hacemos nuevamente un nudo festón vertical tomamos otro de nuestros hilos lo doblamos por la mitad nuevamente y lo vamos a incluir a nuestro tejido con nudo de alondra de esta manera vamos a colocar todos los hilos hasta el final en este caso estamos tejiendo dos nudos verticales que los estamos tejiendo sobre los colores más oscuros y estamos agregando uno a uno los hilos que van a formar el pétalo la parte interior de nuestro pétalo cuando llegamos al final nos queda un solo hilo hacemos nuestro último nudo festón vertical el hilo que está tejiendo que es el más largo lo pasamos por debajo y regresamos nuevamente haciendo un nudo festón vertical ahora nos vamos a encontrar con los dos hilos que son más claros con los hilos más claros que hacen la parte y la estructura interna de nuestro pétalo vamos a hacer dos nudos festones horizontal luego nos encontramos con dos hilos que son los más oscuros que vienen desde el centro de la flor con ellos vamos a hacer dos nudos festones vertical nuevamente nos encontramos con los dos hilos más claros con ellos hacemos nudo festón horizontal y de la misma manera que hemos hecho en el pétalo anterior vamos a continuar hasta el final nos encontramos con los hilos más claros con ellos regresamos nuevamente y les voy a dejar bajar las batatas en el pétal con el hilo más largo por la parte inferior con un nudo festón vertical y tejemos de nuevo la misma línea que hicimos en la parte superior vamos a empezar a trabajar pétalo por pétalo y con el hilo que veníamos tejiendo vamos a pasar por la parte de abajo y nos regresamos con un nudo festón vertical notemos que aquí está como cambiando la forma un poco no nos preocupemos por ese detalle que todo eso se organiza después y no se va a dañar bueno, como les decía regresamos y hacemos nuevamente nuestros dos nudos festones horizontales concluimos con un nudo festón vertical y en este momento tenemos ya nuestro pétalo casi al finalizar tenemos una, dos, tres, cuatro líneas desde el momento que ingresamos nuestro hilo más claro con nudo de alondra vamos a hacer la quinta parte de la siguiente manera este hilo con que veníamos tejiendo no lo vamos a utilizar más solamente nos vamos a fijar en esos cuatro hilos tomamos nuestro hilo derecho en la mano izquierda y el que está en el izquierdo lo giramos por encima como creando una un aro ahí lo vemos como creando un aro y sobre ese aro vamos a tejer estos dos hilos que tenemos acá con nudo festón horizontal tomamos nuestro primer hilo vamos por encima regresamos por la parte de atrás como es un poco difícil que se vea he anexado unas fotos después de esta explicación para que puedan ver mejor cómo se hace el nudo una vez y dos veces vamos a hacer lo mismo con el segundo hilo vamos por encima regresamos por la parte interior una vez y dos veces hemos hecho los mismos nudos festones que estábamos haciendo antes en sentido horizontal con la diferencia que tenemos los dos hilos que están en la forma paralela que hacen la parte exterior del pétalo los tenemos cruzados cuando hemos hecho esto simplemente tensamos los dos hilos y nos va a quedar esa forma curva vamos a dejar que te says es aquí podemos apreciar mejor que el pétalo nos ha quedado redondo este mismo procedimiento lo vamos a hacer con cada pétalo así de que vamos a separar esos hilos que tenemos aquí y vamos a hacer nuestro segundo pétalo nuevamente vamos a trabajar entonces de la misma forma que hicimos esta parte de aquí vamos a hacer cada uno de los pétalos siguientes pero la diferencia es que ya no tenemos una guía con la que veníamos trabajando así que vamos a agregar uno de nuestros hilos de 12 centímetros hacemos un nudo en el extremo del hilo y lo aceptamos a nuestro tejido y hacemos nuestro nudo festón vertical bien allí con los dos hilos siguientes hacemos los nudos festón horizontal con el último hilo hacemos nuestro nudo festón vertical separamos nuevamente nuestros cuatro hilos vamos a soltar este para que no se suelten los hilos acá tenemos nuestros cuatro hilos nuevamente y estamos hacemos exactamente lo mismo hilo izquierdo en mano derecha el otro lo cruzamos por encima creando el bucle y vamos a trabajar los dos hilos del medio nudo festón horizontal sobre los dos hilos tensamos y vamos a repetir el procedimiento con los siguientes tres pétalos nuevamente verde y y y 200 1 2 Gracias por ver el video 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 Así es de que este mismo procedimiento que hemos hecho aquí es el mismo que tenemos aquí la base es igual si vemos que yo les había hablado de que teníamos diferentes colores del aluminio nos da diferentes posibilidades para crear pues unas margaritas bien exóticas bien personalizadas y también existen los ganchos de diferentes colores en acero este en este caso es en bronce que vamos muy acorde a este color también medio bronce digámoslo así a este rojo le he puesto un dorado y a este azul le he puesto un gancho plateado agradezco muchísimo si me dejan sus comentarios valiosísimos las sugerencias para mejorar el canal les deseo de todo corazón un excelente día una maravillosa vida y nos vemos pronto Adiós 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 Gracias por ver el video.